Luego de una semana bastante ocupada por el tema de la consulta ciudadana y la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tomará unos días de descanso. AMLO viaja en su finca ubicada en Palenque, Chiapas, para aprovechar el puente con motivo del Día de Muertos que se celebra a nivel nacional. El futuro mandatario fue visto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, antes de abordar el avión que lo llevará hasta el sur del país. Cabe mencionar que AMLO estará ausente en la escena política hasta el próximo domingo 4 de noviembre, cuando se prevé que regrese a la capital del país. Antes de viajar a Chiapas, este día AMLO publicó un video por medio de redes sociales donde dio detalles sobre la elaboración y análisis del presupuesto del siguiente año y los egresos que tendrá el gobierno federal en su primer año de gestión. Además, esta misma semana, Andrés Manuel se suscribió a Instagram donde publicó una imagen donde se le puede apreciar sosteniendo entre sus manos a una colorida Katrina, la cual es una representación típica de las festividades del Día de Muertos en México. La próxima semana, Andrés Manuel regresará a su casa de transición en la Ciudad de México para seguir trabajando sobre temas de relevancia antes de la ceremonia del 1 de diciembre, donde recibirá la banda presidencial en un acto protocolario de la Cámara de Diputados. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.